Esta guairía va dedicado para un sabaynino de alma y corazón y del ángel huircas y vincha ahí están las lindas tradiciones Música Apachitapi, verdeta y acucha Yanakitapi, mulpa y chucha Guamachal y acaima, pasuyamu y quima Quilichal y acaima, mulpa y ayquima Guaira, guaira, muhti, humuyupu, chanqui Para, para, muhti, guacaculla, chanqui Qué amargo es tu vida, qué triste es tu suerte Qué amargo es tu vida, qué triste es tu suerte En ese hermoso valle de San Juan de Sabayno, Antabamba Para el señor Héctor Sanabria Garante Cada seis de enero Bajada de Reyes Hermosa tradición incomparable Soltero vida irín, aburri guarantzuz Soltero vida irín, aburri guarantzuz Casa duvidan, aburri guarantzuz Ay, sayo, huanamba Casa duvidan, aburri guarantzuz Casa duvidan, aburri guarantzuz Plankai huanamba Que hay puri guarantzuz Cuidado vida irín, aburri guarantzuz Plankai huanamba Creer Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!